Noticieros, Rancherita del Aire. El Ejecutivo, la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con el fiscal y con los miembros del Ejército y la Guardia Nacional, el hecho de que desde hace tiempo se están haciendo por ahí algunas acciones coordinadas y patrullamientos para evitar que en este caso los grupos criminales puedan de alguna manera posesionarse. ¿Se han girado instrucciones para intensificar la vigilancia, licenciado? Es una cuestión operativa, es una cuestión que yo creo que debió de haber sido así, pero a partir de directamente los mandos operativos de la policía.